Lente Regional, noticias y opinión. De tres cuadras, andén peatonal, un pequeño parqueadero para el Centro de Integración Ciudadana, estamos manteniendo la vía principal a Milán, vía principal a San Antonio de Getuchá, acabamos de inaugurar unas obras importantes de placas huellas, andenes, con territorio de oportunidad. Ya están pendientes, más o menos en dos meses iniciamos con tres bosculver por más de 371 millones, también ya vamos a iniciar la semana entrante en la construcción de dos malocas, una habitacional en San Antonio de Getuchá y otra turística y más que todo religiosa para que todos nuestros coreguajes hagan sus ceremonias en Agua Negra. También estamos con un proyecto importante, que también en dos meses más o menos iniciamos obras con la construcción de la primera etapa del malecón, por más de 3.600 millones de pesos, dado a que vamos a tener pavimentación más malecón, esto nos va a reactivar lo que es el turismo en la cabecera municipal de Milán. Señora alcaldesa, ¿y las obras macro cuándo estarían siendo ya inauguradas? Si Dios lo permite, esperamos inaugurarlas en el mes de diciembre, tanto la pavimentación a Milán, que van un 65, un 70% podríamos decir ya, el malecón, la primera etapa, la pavimentación de las vías, las malocas, un proyecto de electrificación, tanto por parte del departamento como por parte del municipio, entre otras obras, son las que vamos a inaugurar con ayuda de Dios en diciembre. Doctora Adolia Aguirre, alcaldesa del municipio de Milán, gracias por atendernos en Lente Regional, importantes obras que se han ejecutado en los últimos cuatro años en esta localidad del departamento del Caquetá. Algunas de ellas, las obras macro, se inaugurarán en el mes de diciembre y otras quedan en ejecución. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad. Gas Caquetá, S.A.E.S.P.